Buenas tardes, colegas. Les presento los documentos de ciencias sociales que se aplica a los documentos de fin de año escolar. Como ustedes observan, documentos de fin de año escolar, evaluaciones, planes, bibliografías, tenemos los que están bien certificados y proyectos de fin de año. Sí, también tienen los que es acá de registro social hasta 2030, ¿no? Por ejemplo, acá los informes tenemos de esta manera, el informe técnico-pedagógico. También se aplica lo que es a su propia secuencia de cada, digamos, área. Tenemos que la competencia, capacidad, logro, evidencia y dificultades. Como también tenemos los logos, dificultades, experiencias, sobre todo lo que es en el área correspondiente. Sobre todo los aspectos, ¿no? Que nosotros ya tenemos en cuenta. También tenemos que hacer el informe de cinco compromisos, de esta manera, como ustedes observan, ¿no? Para que puedan obtener. Este es el área de ciencias sociales, ¿sí? También tenemos que hacer los cinco compromisos, lo que es el Excel. De esta manera, ustedes también lo pueden aplicar inmediatamente. También lo que es el informe de estadístico de estudiantes. Colegas, acá es un poquito más cordial, porque aquí pueden ponerte cualquier área correspondiente y les va a votar inmediatamente. Por ejemplo, si yo pongo acá un nueve, automáticamente me genera. Y si yo pongo acá un seis, también automática. Acá, por ejemplo, si pongo un nueve y acá pongo lo que es un cinco, automáticamente me genera lo que es sus estadísticos. Acá el cuadro estadístico también me genera automáticamente, como ustedes observan. Esto y acá tienen lo que es una relevancia a bienestar de igual para cualquier área correspondiente. Ahora también tenemos lo que es el informe final de ciencias sociales, como ustedes observan. También podemos adaptar a otras áreas correspondientes, por ejemplo, ¿no? Miren, todas las áreas también podemos tener, ¿no? También tenemos lo que es el informe de tutoría, ¿no? De esta manera también está finalizado, miren. Para que puedan tener en cuenta, ¿no? También tenemos lo que es el informe o ficha y etcétera, bien, como ustedes observan, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las evaluaciones. El primer grado, por ejemplo, de esta manera se ha trabajado en lo que es las evaluaciones. Y también lo más cordial es que tienen las tres competencias. Construye interpretaciones históricas, miren, como también gestiona, lo que es responsablemente el espacio y el ambiente. Y la otra es gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ya están, incluso en todo lo que es, en todas las evaluaciones, se tienen las tres competencias y está marcado por color, ¿sí? Entonces, de esa manera también se comparte con todos los entes del área de ciencias sociales, ¿sí? También tenemos los planes, ¿no? En esta ocasión tenemos las bibliografías, por ejemplo, los virreyes. Acá tenemos en Gord, ¿no? Todos los virreyes del Perú, como ha ido pasando, miren. No solamente eso, sino también tenemos de los incas, por ejemplo, miren. De los incas que están todas, ¿no? También tenemos lo que es acá, Ana, por ejemplo, Ana de los Andes, miren. El señor de los dados, por ejemplo, ¿no? Hago por ver que nosotros no necesitamos, miren. Ahí está la historia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, certificados, colegas. En Gord también tenemos, en Photoshop también. Y también tenemos lo que es en CorelDRAW, ¿verdad? Para ello, también tenemos proyectos de Fensit, como ustedes ven. Son proyectos de personal cualitativos que todos los docentes de ciencias sociales también presentan. Y ahí les enviamos lo que es como un ejemplo para que ustedes tengan para el otro año, ¿no? Lo más daño es que tenemos lo que es 24 páginas, según lo que es las bases de la feria. Eso sería todo, colegas. Si ustedes lo requieren, me indican nomás como ustedes pueden compartir. Recuerden que también tenemos que registrar, ¿sí?